¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al último programa de 8 Magazine del año. Son las 4 y 5 y estamos aquí en directo para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, del calor que hace hoy en la capital segoviana y es que se van a alcanzar hasta los 20 grados a lo largo de la jornada de hoy. Y en unos minutos estará con nosotros Adrián Escobar para contarnos hasta cuánto va a durar ese calor. Pero es que también vamos a hablar de esa propuesta que ya les adelantaba ayer, que tiene que ver con mañana, para que se coman las uvas aquí en la 8 Segovia con todos nosotros. Y también haremos un balance con la asociación, con la protectora Animalejos, para concienciarles sobre todo de la importancia que tiene adoptar a los animales y sobre todo que no son un juguete los animales. De todo ello vamos a ir hablando a lo largo del programa de hoy, pero antes, como siempre, tenemos que repasar las noticias más destacadas que nos deja la jornada de hoy, jueves 30 de diciembre. En los momentos más duros de la pandemia demostraron ser trabajadores esenciales. Ahora los empleados del sector agroalimentario están siendo uno de los colectivos más afectados por la sexta ola. Ha sido un sector que lo ha dado todo y es verdad que se están sucediendo quizás ahora más bajas de lo que es al principio. Sí es verdad que la gente está respondiendo muy bien al tema de la vacunación. Somos muy conscientes todos los que trabajamos en estos sectores de la vacunación y todo eso, y todo eso está ayudando a sujetar un poco la situación. Las bajas no preocupan por el momento en los servicios esenciales del Ayuntamiento de Segovia. De los 352 trabajadores de urbanos, limpieza, policía local y bomberos, solo hay en este momento 17 casos positivos. Estamos en unos números en estos momentos que prestan sus servicios con absoluta normalidad. Son, no desde ahora, sino desde que empezó la pandemia, que ten en cuenta que se establecieron los protocolos para el autocuidado de todos ellos y también para tratar de evitar contagios en la medida de lo posible en estos servicios que son tan esenciales para nuestra ciudad. La plantilla más afectada es la de bomberos, con cinco bajas entre sus 45 efectivos. Pero hasta ahora todos los servicios se están prestando con normalidad. En nuestra comunidad sí se permitirán fiestas de noche vieja en las discotecas y salas de fiesta, pero la gente de momento no lo tiene como primera opción para dar la bienvenida al año. Mi local en particular ha sacado varias opciones de venta anticipada para también ver un poco el termómetro que va a ser esa fiesta, cómo va a ser ese día y la verdad que la venta, si lo comparamos con años normales, es en torno a un 5 o un 6%. Unas escasas cifras a las que hay que sumarles el pasado fin de semana, de Navidad, donde apenas entraron una veintena de personas a este local. Una falta de clientela que hace que el desembolso que los propietarios hicieron hace semanas sea imposible de recuperar. La inversión, vamos a decir, que está hecha. Las previsiones tú tienes que contar con un volumen de material que es importante, un desembolso económico, y visto el año y medio que llevamos, o los dos años que llevamos casi de pandemia, que llevamos arrastrando y que hemos sido el sector más afectado y el último en abril, pues la verdad que no es fácil hacer tampoco ese desembolso para tener ahí una inversión parada. Desde el sector del ocio nocturno agradecen que la Junta les deje trabajar. Pero la verdad que las previsiones son muy malas, como he comentado, la furacidad de público es nula y la noche vieja no se espera mucho mejor. Aunque sin restricciones, parece que el sector acabará casi como comenzó el año. Balomar Unaba se ha marchado de vacaciones con los deberes hechos. Con más del 50% de los puntos conseguidos, el propio entrenador navero Zupo X. Oain califica la primera vuelta de notable. Que hubiéramos firmado estos 16 puntos, si nos lo dicen en septiembre, que estamos a pocos partidos de buscar el primer objetivo de temporada, que es la permanencia, y que obviamente todo el mundo está satisfecho por el rendimiento del equipo. Aunque no se dice oficialmente, en el vestuario comienza a hablarse de la clasificación para Europa. Es muy ambicioso, yo lo siempre he dicho, hay que vivir con los pies en el suelo y mirar para arriba. Pero bueno, Europa, eso te lo va a dictar, como el año pasado dictó las cinco últimas jornadas del campeonato, la permanencia. Europa, si tenemos opciones, alguna opción, se jugará los últimos 10 puntos. La pretemporada de cara a la segunda vuelta arrancará el 10 de enero, a pesar de que Nava tendrá cinco de sus jugadores con sus diferentes selecciones. Se te van jugadores, tenemos cinco jugadores en selección, los demás empezaremos a trabajar el día 10, haremos una mini pretemporada, meteremos dos partidos amistosos, uno con Valladolid y otro con Cuenca, y saldremos a competir el miércoles de Copa y sábado primer partido de la segunda vuelta en Cangas. Es un poco la planificación después de vacaciones. Mientras tanto, el resto de la plantilla disfruta de unas merecidas vacaciones. Segocer Porcelanosa Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto, le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Última entrega del sondeo que Sigmados ha hecho para esta casa para Castilla y León Televisión y hoy les preguntan qué ocurriría si se convocasen unas elecciones generales. Pues bien, la mayoría de los castellanos y leoneses elegirían a Pablo Casado, pero lo cierto es que el líder mejor valorado es Pedro Sánchez. Gracias. Perdería Unidas Podemos, que seguiría en cuarto lugar, y cuatro puntos CAE Ciudadanos, que recibiría un respaldo del 3,6% de los castellanos y leoneses. La encuesta refleja más apoyo a PP y PSOE, pero también al espacio reservado para otras opciones, entre las que podría estar la España vaciada. La nota para los líderes nacionales tampoco llega al aprobado. El líder más valorado es el presidente del gobierno, con un 3,9, seguido del líder de la oposición, con un 3,8. La presidenta de Ciudadanos obtiene un 3,6 y Yolanda Díaz y Santiago Abascal un 3,2 y un 3,1. Los líderes de Unidas Podemos y Vox son los que mejor nota sacar entre sus votantes con un 7 y un 7,8. Todos superan el 5 entre los suyos. Pedro Sánchez también incluso entre los votantes de Unidas Podemos. Todos, excepto Inés Arrimadas, a la que sus propios votantes valoran con un 4,1. ¡Gracias a todos y feliz año! Ya estamos de vuelta para hablar de lo que le comentaba, ese calor que hace hoy en la ciudad de Segovia. Son 20 grados, pero son poco habituales para la época en la que nos encontramos. Para analizar esta situación meteorológica, estamos con Adrián Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Hace calor para ser diciembre? Hace mucho calor. Ya veremos al final del programa si hoy es el día más cálido de diciembre de los últimos 100 años en Segovia. Veremos a ver, pero antes, lánzanos la pregunta. Antes de comenzar a analizar todos los aspectos, ¿qué pregunta nos propones hoy? Viene relacionado con el calor de hoy. Vamos a ver cuál es la temperatura máxima absoluta para el mes de diciembre en la ciudad de Segovia. Vemos las tres opciones. La A, 19,8 grados, que se dio el 11 de diciembre de 2010. La B, 21 grados, que se dio el 3 de diciembre de 1985. O la C, 18,7 grados, que se dio el diciembre de 2018. Yo me voy a quedar con la A, porque los 21 me parece todavía un tanto elevados, así que me quedo con los 19,8 del 11 de diciembre de 2010. Muy bien, pues veremos al final del programa la respuesta correcta. Muy bien, Adrián, vamos a meternos ya de lleno y vamos a comenzar precisamente hablando de las precipitaciones, más o menos, de la última semana de este periodo navideño. Así es, las últimas precipitaciones de este año 2021, que se dio entre el 21 y el 27 de diciembre en la provincia de Segovia, no fueron muy destacadas, pero al menos regaron algo el campo segoviano, ya que cayeron de forma muy adecuada para el campo, débil, constante y persistente. En total fueron entre 26 litros por metro cuadrado de Vallelado y lo más bajito fueron los 13 litros o los 12 litros de Nieva. En Segovia capital nos quedamos en 23 litros por metro cuadrado y la mayor parte de precipitación recogida en la jornada de domingo con 18 litros por metro cuadrado. Donde más se recogió fue en la estación de esquí de La Pinilla con 56,2 litros por metro cuadrado. Estas precipitaciones vinieron con altas temperaturas, con lo cual no hubo apenas nieve en el sistema central. Nieve como mucho en la zona de Peñalara a partir de unos 2.200 metros de altitud. En el resto hasta se quitó nieve en la zona de Peñalara, con lo cual apenas tenemos nieve en la sierra. Esos calores nos están haciendo precisamente que las precipitaciones sean mucho menores y que nos quedemos sin nieve en la zona de montaña. Vamos con el siguiente mapa que nos tenéis preparado. Vamos a explicar qué es lo que está pasando hoy comparando con los récords que hemos puesto al principio del programa. Que esto va a ir dando pistas de la respuesta correcta que era la pregunta. Vemos una comparativa de récord absoluto de Sohovia para un mes de diciembre, que fue 3 de diciembre del año 1985 con 21 grados. Vemos, lanzaba la pregunta en Twitter. Todos estos mapas los podéis encontrar en mi Twitter de Metro Sohovia. ¿Hay alguna diferencia con respecto a lo que se da hoy, 29 de diciembre del año 2021? Pues vemos que en las dos situaciones tenemos un anticiclón encima de la península ibérica y la única diferencia que observamos es la ISO. Esa ISO que está a una altura de 850 hectopascales que corresponde a unos 1.500 metros de altitud. Y vemos en la provincia de Sohovia, en el mapa de izquierda, una ISO 14. Pues bien, este año esa ISO 14 abarca gran parte de Castilla y León y además es que por el sur de la península vemos ese tono más rojizo que corresponde a una ISO más alta, en torno a una ISO 18. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hoy ha subido más esa temperatura de los 21 grados que teníamos en el año 1985? Luego lo sabremos. Seguimos hablando de comparativas. En este caso vemos el siguiente mapa donde vemos que los 5, la situación actual en la jornada de mañana, de nochevieja, vemos como esa dorsal que sube desde África se posiciona en la península ibérica proporcionando un tiempo totalmente estable. Y con esa masa de aire cálido que donde no haya nieblas pues tendremos temperaturas máximas pues muy anormalmente altas para esta época del año que se situarán superiormente por encima de los 20 grados en muchas zonas de la península ibérica. Una barbaridad esos más de 20 grados para diciembre. Así es. Son como 7 o 8 grados por encima de lo que suele ser normal para esta época del año. Estamos acostumbrados prácticamente a tener las navidades pasadas por nieve. Este año nada de nada, casi casi sin guantes, sin gorro y sin abrigo. Vamos a seguir con la previsión para los próximos días. ¿Se va a quedar o no se va a quedar? Se va a quedar el tiempo primaveral que estamos teniendo a finales de este año 2021 en la provincia de Sovia, al menos hasta casi la noche de Reyes. Para mañana, día de Nochevieja, pues prácticamente día muy parecido a el de hoy, con cielos pocos nuevos despejados, con tan solo a unas nubes de tipo Aito, brumbas matinales en el norte de la meseta segoviana y dos temperaturas máximas que ascenderán a los 19 grados o 20 en la capital segoviana, 18 en Sepúlveda, 17 en Riaza o 16 a 18 grados en la zona de San Rafael. Mínimas también suaves, en torno a 7 grados a primera hora de la mañana del viernes en Segovia, capital, vientos flojos de componente sur. De cada jornada de Año Nuevo, por misma situación, lo único que veremos será un poquito más de nubes de tipo Aito y medio en el cielo de la provincia de Segovia. La noticia será también las temperaturas, que incluso van a recuperar a un grado más que la jornada de Nochevieja, volviéndose a alcanzar los 20-21 grados en la ciudad de Segovia. Ya veremos si nos superaremos el récord de temperatura máxima para el mes de enero, el día de Año Nuevo en la ciudad de Segovia. 18 grados en Sepúlveda o 17 en Riaza y temperaturas mínimas, pues prácticamente sin helados, tan solo una helada débil en la zona de Cuellar o también en la zona de Pinares de Coca, en la zona de Sierra, sin heladas. De cada jornada del domingo lo que notaremos será un incremento de la nubosidad por el oeste de la provincia de Segovia, pero aún así las temperaturas se van a seguir manteniendo muy primavales, con máximas en torno a 18 grados en Segovia, 19 en Cuellar o 17 en Sepúlveda. Mínimas bastante suaves, con una mínima en torno a 6 grados a primera hora de la mañana del domingo. De momento podemos decir que desde el punto de vista meteorológico el año va a empezar igual que va a acabar, prácticamente. Primaveral, al menos hasta el día 4 de enero, ya veremos cómo se presenta la noche de Reyes. Ya veremos a ver esos Reyes, Magos del Oriente, cómo llegan hasta aquí, hasta Segovia, si tienen que venir abrigados o por el contrario pueden dejar incluso sus capas. Vamos con las fotografías, Raya, que te envían a ti, tú te encargas de hacernos una pequeña selección. Cuéntanos cuáles son las... Terminamos con tres fotografías que nos dan cuenta de tiempo de estas últimas semanas. De esta, de ahí es desde el puerto de Navacerrada, donde Carlos nos indicaba ese mar de nubes que había en la Comunidad de Madrid, que en cambio en las zonas altas hacía bastante calor, por donde en zonas de niebla hacía más fresquito. Seguimos con este precioso atardecer que nos enviaba Javier Alonso desde Navares de Ayuso, con estos tonos rojizos anaranjados en esos cirros de nubes de tipo Aito. Y terminamos en este caso en la provincia de Zamora, imagen de José Miguel con estos cielos cubiertos y que nos indicaban que ya habían llegado esas patas a las lagunas, que nos habían llegado como un mes antes de lo que suele ser normal, sobre todo por esas temperaturas anormalmente cálidas para este mes de diciembre. Cuéntanos dónde se te pueden enviar estas fotografías para todos aquellos que están en casa y tienen dudas y quieren aparecer en esta sección. Nos lo podéis enviar por correo electrónico, metosovia.com, por twitter.metosovia o por facebook.metosovia. Y ahora sí, Adri, llegó el momento de que nos desveles esa respuesta, esa solución a la pregunta que nos lanzabas al inicio de la sección. Bueno, pues la respuesta correcta se está dando hoy, ahora mismo. Vemos la web de Metosovia en directo y es que la temperatura actual en la ciudad de Sovia es de 22,6 grados. Era una pregunta trampa, entonces, tendríamos que haber añadido una opción D. No era una pregunta trampa porque era ya un hilo conductor para esta sección, porque como vemos en la pregunta, la respuesta correcta hubiese sido la B, de 21 grados en el año 1985, pero es que hoy se ha superado... Ahora mismo acabamos de superar esa temperatura. Se ha superado, como vemos, por más de 1,4 grados, 22,8 grados de temperatura máxima en el día de hoy en la ciudad de Sovia. Nunca antes, en el mes de diciembre, se había llegado a los 22 grados, casi 23. Prácticamente 23 grados con los que vamos a despedir el año y la sección. Así es. Adrián, muchísimas gracias. Ya para el año que viene esta pregunta nos vamos a saber la respuesta. Será actualizada. Vamos a estar atentos. Te diría, a ver si lo superamos, pero no creo que sea muy bueno superar, porque todo esto sí que en otra sección hablaremos de ese cambio climático que seguro que está muy ligado a ello. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz año y ojalá el año que viene podamos seguir contando aquí contigo. Igualmente, feliz año a todos. Y nosotros nos vamos ahora al cine porque ya han llegado los grandes estrenos para la gran pantalla y estos son. Se los presentamos a continuación. Llega a la gran pantalla el contador de cartas. William Tell es un exinterrogador militar que vive discretamente como un jugador que no arriesga. La meticulosa vida de Tell se convierte en un caos cuando se encuentra con Crick, joven que busca vengarse de un enemigo común. Con el respaldo del misterioso financiero La Linda, Tell lleva a Crick al circuito de los casinos para ponerlo en una nueva senda. Sin embargo, descubre que los fantasmas del pasado no son tan fáciles de ser dejados atrás. ¿Cuántas cartas, verdad? No soy tan listo. Pero ganas. ¿Necesitas a alguien que te avale? ¿Ese es tu rollo? ¿Llevas un establo? Siempre ando buscando puras sangres. También se estrena The King's Man, la primera misión. Cuando un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se unen para desencadenar una guerra que matará a millones de personas, un hombre tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos. Es la tercera entrega de la saga King's Man, ambientada muchos años antes de las anteriores y explicando el origen de la agencia. Esto va a ser divertido. No puedes dejarme encerrado mientras el mundo arde. También siguen en cartelera Encanto, Spiderman No Way Home, Canta 2, Matriz Resurrección, Mamá o Papá, Website Story. 5 menos 20 de la tarde, seguimos aquí en 8 Magazine en directo y a mí me hace mucha ilusión siempre por recibir a invitados en el plató, en nuestro plató, pero si es que además si este invitado es un compañero, pues todavía mejor que mejor porque significa que están organizando algo súper grande, una pedazo de noticia que tienen que compartir con vosotros y que tiene mucho que ver con eso que les adelantaba, de poder celebrar mañana el fin de año juntos, aunque sea a través de la televisión. Para hablarnos de las campanadas de la 8, estamos con uno de los presentadores, de una de las personas encargadas de llevar a cabo este programa, como es Alberto Guerrero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Natalia, buenas tardes a todos. Pues sí, estamos muy ilusionados con ese proyecto que mañana verá la luz, llevamos trabajando mucho tiempo y queremos compartir con vosotros y con todos ustedes algunos detallitos de ese trabajo. Las campanadas de la 8, el nombre ya por si nos dicen que las uvas nos las vamos a comer juntos. Hay que tomarlas aquí porque yo creo que ofrecemos una apuesta muy original, vamos a... yo creo que va a ser la primera de otras muchas que puedan venir, pero nos vamos a distinguir de lo que tradicionalmente se hace en Nochevieja, que es ver las cadenas generalistas que ofrecen casi todas lo mismo, hay que decirlo. Nosotros tenemos una novedad, que vamos a ofrecer música en directo y eso es importante. Que siempre nos gusta la música, pues es en directo mucho mejor. Nosotros aquí llevamos unas semanas diciendo que tenemos a nuestro particular Chicote y nuestra particular Pedroche, pero que son mucho mejor, porque además de tú, también de ti, también va a estar en esas campanadas tan especiales nuestra compañera Carlota Muro. Por supuesto, Carlota y yo compartimos escenario a ratitos, mañana lo compartiremos y también el disfrute con toda la gente. Bueno, con mucha diferencia de ese Chicote y de esa Pedroche, vamos, ¿dónde va a parar? Vamos a estar los dos espléndidos porque nos ha preparado muy bien el equipo y acompañados, hay que decirlo, de un equipo técnico y un despliegue absolutamente maravilloso que ha estado atento durante todos los días de trabajo, de grabación, a acoger, a captar todos los detalles con sus cámaras de cómo lo va a pasar la gente, de cómo hemos disfrutado preparando este trabajo. Ese despliegue sin precedentes por parte de este equipo técnico que estuvo allí. Nos estamos diciendo lo más importante, estas campanadas se van a dar desde el espinal. Desde la plaza de la Constitución, del espinal a los pies del reloj que preside en lo alto su ayuntamiento, su casa consistorial y debajo, junto a un árbol que hay de Navidad maravilloso que se pone allí todos los años, un escenario que va a recibir la actuación de quien vamos a contar ahora, que ya hemos ido avanzando desde luego estos días, pero yo creo que el entorno es ideal para compartirlo con un saborcito, yo diría que rural, ese sabor de fiesta de los pueblos que tanto nos gusta, de nuestra provincia, que hemos trasladado a la noche, a la última noche del año. Y es que decíamos que va a ser música en directo. ¿Quiénes son los encargados? Bueno, los encargados son unos artistas que todos quienes nos ven desde casa conocen bien. Les conoce por la huella. Este año tan especial se ha hecho un formato un poquito más reducido, Remember la Huella, que lo que hace es recordar todos esos temas que nos tienen acostumbrados a ofrecer durante las fiestas, nuestras fiestas patronales en cada pueblo durante los veranos. Es decir, hemos trasladado ese ambiente. Yo comentaba con Rodo el otro día que además se han trasladado hasta el vestuario. Es decir, no se han puesto vestuario de invierno, siguen con el vestuario de verano que nos ofrecen en cada orquesta de cada pueblo. Y esos temas que todos conocemos, que todos bailamos, incluso yo, me verán los que el espectador es bailar con Carlota, saltar, porque yo que no soy nada bailongo, que no sé bailar, pero que te hacen mover. Yo creo que esos temas van a acompañar durante la cena. Y bueno, va a ser una apuesta original, decía al principio, porque yo creo que a todos se nos van a ir los pies con Rodo, con Rodolfo Tellez y con su grupo de bailarines, alguno de ellos de aquí de profesor. Por cierto, una de las incorporaciones aquí en Segovia de baile, que dan un espectáculo fabuloso el que nos espera mañana. Otro reciente más será precisamente ver a los compañeros, tanto Alberto como a Carlota, bailar esas canciones. Decíamos que va a ser durante la cena, porque será a partir de las diez y media. No tienen que conectar justo a las doce menos diez para tomarse las campanadas, sino que desde las diez y media se va a ofrecer este programa especial. Pues sí, vamos a acompañar durante la cena o la preparación, para quienes estén un poquito más pegados a la hora. Vamos a hacer la pausa, lógicamente, para tomar las uvas con todos ustedes. Y después de la cena, se sigue bailando, porque hay mucho tiempo después para disfrutar. Yo lo que sí les voy a pedir a los telespectadores, si me permites, es que no cambien de canal justo a la hora de las uvas. No se vayan al tradicional reloj de la Puerta del Sol, porque tenemos aquí un reloj que nos va a dar campanadas en el espinar. Y yo creo que todo el mundo tiene que decir a partir de hoy hasta mañana, ¿con quién vas a ver las uvas cuando te pregunten? Pues con la ocho de Segovia. Confiamos precisamente en que nos expliquéis bien esos cuartos, en que no tengamos problemas, si no se nos queda alguna uva por ahí suelta. Más fácil, Natalia, lo vamos a poner, porque este reloj no tiene cuartos. Así que vamos a ir directamente, lo hemos hecho de una manera muy gráfica y muy visible, para que no haya equivocaciones, para que Carlota y yo, bueno, digamos, no nos equivoquemos y así no equivoquemos a los telespectadores, que ya sabes que ese momento de dar las campanadas es el momento o de triunfo, de fracaso de muchos profesionales que han metido la pata justo en ese momento. Pues si nos quitáis los cuartos ya tenéis también mucho ganado para que más seguidores se unan a tomar las uvas con nosotros. Nos decías, vais a estar guapos, guapísimos, no van a faltar lentejuelas, no van a faltar brilli, brilli y no va a faltar una capa. Claro que no. A ver, lo de guapísimos, Carlota estará guapísima, sin duda, va a tener mucho brillo. Ella ya lo tiene personalmente, pero además con el vestuario que ha elegido, un color rojo potente, muchos brillos en esas lentejuelas y un servidor pues ha hecho lo que ha podido dentro de lo que hay, de lo que se ofrece, pero si no va a faltar esa capa tan típica de otros presentadores, tan típica de una noche así, que bueno, aunque no hace mucho frío, pero viene muy bien en determinados momentos de la madrugada y con esa capa subiremos a ofrecer las campanadas, las uvas y a dar el saltito, que lo daremos ese saltito de año, del 21 al 22, que espero que sea maravilloso. Y qué mejor que hacerlos todos juntos en esta casa, en la 8 Segovia. Alberto, ¿primera vez que presentas unas campanadas? Pues sí, mira que he hecho cosas en mi vida profesional, pero campanadas las primeras. Y decirte, Natalia, hombre, no es que uno lo desee, pero son esas cosas que uno ve siempre en televisión y cuando trabajamos en esto, dice, ¿y si algún día diera yo las campanadas? Además es una cosa que ves en televisión a los compañeros, en cualquier otra cadena, y siempre, bueno, voy a decir, siempre sacas fallitos o piensas, yo lo haría de esta manera, yo lo haría de otra. Pues mira, este año nos han dado la oportunidad a Carlota y a mí, decir que cuando nos lo ofrecieron, el primer momento, yo creo que nos miramos los dos y ninguno dudamos, dijimos, sí, ahí estaremos, porque bueno, pues es un puntito más en esa labor profesional y desde luego lo hemos pasado en grande, lo vamos a pasar mañana en grande. Eso es como ha sido la experiencia. Y yo espero que los telespectadores disfruten también como lo de ese proyecto que nació de una idea y que se ha convertido en una realidad, e insisto, con una realización, edición y una factura técnica que nada tiene que envidiar a cualquier otra retransmisión de las uvas de Nochevieja. Eso es, es importante hacer ese hincapié porque ustedes desde casa verán a Alberto y a Carlota, pero había un sinfín de compañeros grabando, captando todos esos pequeños detalles que sin ellos hubiese sido prácticamente imposible realizar este programa tan especial que tendremos que ver mañana el resultado final, pero de lo que podemos ya garantizar es que amor y cariño no han faltado durante todo ese proceso, durante toda esa grabación y durante un programa que será el primero de muchos, esperemos. Pues claro que sí, decías tú que han captado los compañeros cada detalle, pero decirle también a quienes nos están viendo desde casa que con ese trabajo de los compañeros técnicos estaremos entre la gente, estaremos arriba en el escenario, entre bambalinas, conoceremos por ejemplo las tripas, el interior del reloj que va a dar las campanadas, lo veremos de verdad, un reloj de los años 40. Así que hay muchas cosas que ver mañana antes de cenar, durante las campanadas y también después de la cena. No vamos a tener cuartos, os vamos a ver guapos, os vamos a ver brillar, vamos a ver a la gente disfrutar. No necesitamos una invitación, pero un último arreón para todas aquellas personas que se están pensando entre sí apostar por ese canal tradicional o apostar por nosotros, ¿qué les podemos decir? Bueno, pues como dicen en la tele, ¿cuál es mi cámara? Que yo le voy a decir porque no hay que dudar, desde hoy mismo, desde ahora mismo, si ustedes se encuentran con algún familiar, con algún amigo que les diga, oye, ¿y mañana qué vais a hacer? ¿Con quién vais a ver y compartir las uvas? Pues no hay duda, aquí en Segovia con las campanadas de la 8. La 8 Segovia con las campanadas desde la plaza de la Constitución del Espinar. Les esperamos, no nos fallen. Hemos puesto, como decía Natalia, muchísimo cariño, de verdad mucho empeño y yo espero que lo bien que lo hemos pasado haciéndolo, pues se traslade y hayamos sido capaces de comunicarlo para que todos ustedes lo pasen bien y juntos vayamos al 2022, que estoy seguro que aquí en Segovia va a ser un año espléndido y en toda España. Ojalá que sea un año mucho mejor que este 2021 en cuanto a salud, en cuanto a esa pandemia nos referimos. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mañana te veré a través de la televisión, pero desde hoy ya te digo feliz año y que sigamos disfrutando juntos de este trabajo durante todo el próximo año. Estoy seguro que sí. Muchas gracias por recibirme. Es un placer estar aquí en el estudio. Y ustedes, pues ya lo saben, ¿dónde van a ver mañana las uvas? Pues aquí, en la 8 Segovia. Esta noche vieja les invitamos a pasarla con nosotros. Desde El Espinar, tres horas de programación especial. Con Remember la Huella, para que se tomen las uvas con la 8 Segovia. Las campanadas de la 8. Cinco de la tarde, seguimos aquí en Noche Magazine y vamos a hablar de animales a través de la asociación Animal Ejos y como no podía ser de otra manera, con José y con un invitado muy especial como es Manolo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes. Mira, aquí hemos traído hoy a Manolito. Fíjate qué perro más tranquilo y qué simpático. La verdad que sí da gusto, ¿eh? Sí, sí. Este, como vamos a hablar ahora, es el mejor perro que podemos regalar en Navidades. Eso es, porque vamos a empezar precisamente con ese lema. No regalar perros. No regalar. Ni mascotas. Ni mascotas. Como siempre decimos, son animales vivos, tienen sentimientos, sufren, padecen igual que nosotros. Y nunca jamás pueden ser un capricho. El único capricho que debemos tener es este, Manolito. Que nos vamos de vacaciones, ahí se queda Manolito. Que llueve, ahí se va Manolito. No hace falta sacarle. No hace falta sacarle, no hace falta peinarle, no hace falta llevarlo al veterinario. Ni siente, ni padece. ¿Por qué? Porque es un peluche. Entonces, por eso, los animales son animales sintientes y hay que tener muy claro, muy claro cuando queremos adoptar uno y queremos que pase a formar parte de nuestra familia. Así que, a medida de estos, aquellos que pongan, que pidan en la carta a los reyes magos una mascota, que lo tengan muy claro, también importante, que no compren, que adopten. Por supuesto. En España se abandonan 7.000 animales diarios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 7.000 animales diarios. ¿De qué es fruto esto? De crías incontroladas, crías no deseadas, regalos, adopciones o compras caprichosas, impulsivas, compulsivas, que estamos en una sociedad de lo quiero todo y lo quiero ya. ¿Quiero un perro? Pues yo quiero un perro. ¿Pero qué perro? Si mi vecino tiene un pastor alemán que le ha costado 900 euros, pues yo tengo que tener otro que valga 1.500. ¿Y cómo es el pastor alemán? Da igual. El caso es que valga 1.500 euros y sea más caro, más bonito y tenga más pedigrí que el de mi vecino. Que luego, ¿pero tienes tiempo para cuidarle? Bueno, ya veremos. ¿Y quién le va a pasear? Bueno, alguien se ocupará. Y cuando te vas de vacaciones, claro, eso ahora estamos en enero ya casi, a primeros de año, cuando llega agosto, llega julio, llega septiembre, nos vamos de vacaciones, se nos hace un mundo. Entonces, claro, hay que tomar la decisión muy meditada. Muy concienciados, así que desde aquí mandamos un mensaje a sus majestades los reyes magos de Oriente, que son magos, que conceden muchas cosas, pero que también sean conscientes y que no regalen una mascota a todas aquellas personas que las quieren por capricho y no para cuidar. También vamos a hablar de que las navidades son muy felices si tenemos a una mascota precisamente en casa. Hombre, las navidades es una época de alegría, ¿no? Y las mascotas no dejan de ser casi como niños, como niños peludos, niños de cuatro patas. Entonces, tenemos que tener también ciertas precauciones, nos lo pasamos bien con ellos, ¿por qué? También, porque estamos mucho más tiempo en casa, tenemos más tiempo, estamos de vacaciones, hay más jorgorio en casa, llega la familia, llegan los amigos. Bueno, los perros lo disfrutan muchísimo, los gatos no tanto. A los gatos son más señoritos, a los gatos les gusta estar en su casa, les gusta la tranquilidad, les gusta que las cosas no se muevan de su sitio, porque los que tenemos gatos, tú vas a casa y mueves un jarrón, pues ya va el gato a oler porque has movido ese jarrón. ¿Por qué? Pones el árbol de Navidad, bueno, eso es un parque de atracciones para los gatos, ¿no? Como vamos a hablar, hay que tener muchísimo cuidado con los árboles de Navidad. Si tenemos un perro cachorrito o tenemos un gato, hay que tener mucho cuidado con el árbol de Navidad, mira, empezando desde abajo. Las bolas solo van a pasar bomba con ellas, superdición. Van a empezar a jugar con ellas, las van a romper, esperemos que no se traguen ningún cachito jugando con ellas o se corten, ¿no? Porque hay bolas que son de cristal y se pueden cortar con ellas. Las luces, las cadenetas estas de luces, si están encendidas, va nuestro perrillo o va nuestro gato y muerde, le puede dar un calambrazo que le puede hacer una buena quemadura en la boca cuando menos. Con eso hay que tener mucho cuidado. Si tenemos gato o perro y queremos poner un árbol de Navidad, es conveniente a lo mejor poner como una base de papel albal que al pisarle no le suele gustar mucho. El sonido ese del papel albal de no le suele gustar mucho ni a los perros ni a los gatos y bueno, puede ser un pequeño repelente o echar un repelente en spray que hay para perros y para gatos. Bueno, yo que tengo gato no pongo árbol de Navidad, porque al final no ganas para adornos. Yo que tengo cachorro, creo que mañana mi madre quita el árbol, porque te has encargado de quitarlo hoy. Bueno, pues es una cuestión de prioridades. Tenemos un miembro de la familia que se lo va a pasar bomba con el árbol, pero a lo mejor no es conveniente para él. Esa es una de las precauciones que tenemos que tener en Navidad. El árbol, no ponemos árbol, ponemos unas guirnaldas por casa, lejos de su alcance, decoramos la casa. Las flores de Pascua, a los gatos les suele gustar morderlas y son algo tóxicas para los gatos. Son un poco venenosas para los animales. Les puede sentar mal, hombre, si se comen una gran cantidad, pero es mejor evitarlo. ¿Qué pasa con la comida? Porque llegan estas fechas y nosotros parece que no hemos comido en todo el año, pero ¿qué pasa con los animales? Pues igual, nosotros, va a ser muy difícil que nosotros nos cortemos. Yo, mira, soy muy goloso, yo veo el turrón, veo los polvorones y me gustan todos los turrones, todos los polvorones, todo. Todo. Entonces, claro, yo no me voy a privar. Bueno, voy a procurar privarme lo más posible. Pero nuestros animales no necesitan comer eso. El dulce, tanto a los perros como a los gatos, no le sienta bien. No lo sintetizan bien. No les va a sentar bien. Los huesos. Hay una tradición de, bueno, los perros, los huesos del asado, las sobras del asado. Muchísimo cuidado con eso. Hombre, el cordero no suele astillarse como los huesos de pollo que se le pueden clavar en el esófago, en la garganta. O sea, los huesos largos y finos, costillas y eso, nunca. Descardo. Yo diría nunca darle sobras al perro, ni al gato. Los gatos son más exquisitos, normalmente no lo van a comer. Pero los perros que son como cubos de basura, que digo yo, que se comen todo lo que pillan, es mejor no darles sobras. El único que vamos a hacer va a ser sobrealimentarles y crearles una indigestión, una mala digestión, estreñimiento. Cualquier veterinario, cualquier profesional de los animales, de la medicina, te va a decir que no se lo des. Mucho cuidadito, mucho cuidadito, no dejarlo a su alcance. Si recogemos la mesa, dejamos el cubo de la basura y mientras estamos recogiendo, va a ir el perro, va a meter la cabeza, en un segundo se puede tragar una espina, se puede tragar mil cosas, además se lo va a empezar a comer con mucha ansia, porque claro, son sabores que ellos durante el año, si les tenemos acostumbrado, normal, a comer pienso, pues son sabores que les van a llamar muchísimo la atención y olores, ¿no? Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Los paseos, el frío, aunque podemos decir que el final de año va siendo caluroso, pero bueno, lo normal, en enero, enero. Los perros, si bien no sufren mucho el frío, sufren más la humedad, pero bueno, si tenemos un perro viejito, tenemos un perro de pelo corto, como puede ser aquí Marolito, que tiene poco pelo, cuando hace mucho frío, pues le ponemos un abriguito y fenómeno. Bueno, tener mucho cuidado, sobre todo, con las almohadillas, con las patitas. Si hay hielo, los días que hiela, se pueden cortar, se les pueden quemar del propio frío, la sal que echan en las calles para que no nos resbalemos, les queman las patas. Entonces, una buena precaución es cuando llegamos a casa, coger una valletita con agua templadita, le limpiamos las almohadillas, y si las vemos que las tienen un poco coartadas o las tienen un poco irritadas, le preguntamos al veterinario o en cualquier tienda de animales, una cremita hidratante y estupendo. Los gatos no van a tener este problema, porque normalmente los gatos no salen de casa, o salen al jardín, a los que tienen jardín, se van a salir al jardín, pero si tienen frío, se van a meter dentro. Para eso los gatos son más listos. Las mascotas decimos que son un miembro más de la familia, y muchas veces nos vamos a pasar estas fechas a casa de los abuelos, a casa de un familiar, de unos amigos, ¿qué pasa con los viajes? Pues lo mismo que pasa en verano. Llegan las navidades, ¿qué hacemos con nuestra mascota? Normalmente los que tienen perro, llevan role. Si vamos a ir a casa de nuestros padres, a casa de nuestros suegros, de nuestros hijos, normalmente vamos a ir a casa de familia, ya saben que es un miembro más de nuestra familia, y le van a aceptar como tal. Normalmente a los perros les tendremos educados. Si no podemos, no queremos, o nos vamos fuera a un hotel o donde sea, siempre existirán las residencias caninas, hoteles en los que admiten animales, o casas rurales en las que admiten animales. Es un miembro más de la familia, y tenemos que planear todas nuestras actividades, vacaciones, actividades lúdicas, lo que hagamos con él, porque es un miembro más de la familia. A nadie se nos ocurre, bueno, a nadie se le puede ocurrir, irse de vacaciones y olvidarse al niño, o olvidarse al abuelo, se han dado casos. Pero bueno, hay que programar las vacaciones todos juntos. Todos juntos, uno más de la familia. También vamos a hablar, en estas fechas es muy importante, o es muy común, la pirotecnia, esos cohetes, muchísima precaución. Tenemos que tener en cuenta que tanto los perros como los gatos oyen como 10 o 12 veces más que nosotros, tanto frecuencias que nosotros no oímos, como en calidad de sonido. Entonces, si a nosotros nos hace daño muchas veces un petardo, imaginemos el daño que le hace a un perro o le hace a un gato. No se puede decir a la gente que no celebre las fiestas y prohibirlo es muy difícil, pero si tenemos nosotros la capacidad de alejar a nuestros perros o a nuestros gatos de las zonas en las que se vaya a usar pirotendia, nos lo van a agradecer mucho porque lo pasan muy, muy mal. También los niños autistas, también la gente que le dan ataques epilépticos, lo sienten mucho más y lo pasan muy, muy mal. Son sonidos y son bastante dañinos. Vamos a hablar de la adopción y normalmente queremos adoptar a un cachorrito. También podemos adoptar a aquellos animales, a aquellos animalejos que son más adultos, que son más viejetes. Claro, todos se nos ocurre, vemos lo que tú dices, quiero adoptar a un perrito, quiero adoptar a un gatito, perrito, gatito, si es que ya lo dice la palabra, no quiero algo pequeñito. Las protectoras están llenas de animales viejitos. Si adoptamos un animal viejito, hacemos un doble favor, porque lógicamente es un animal que lo ha pasado muy mal, lo está pasando muy mal, y se adaptan mal a los cambios, les pasa como a nuestros abuelos. Los cambios no les gusta. Nosotros a medida que somos mayores, cada vez somos más cómodos, cada vez tenemos más achaques, no nos gusta tanto el movernos. Entonces, ¿qué ventajas puede tener adoptar un gatito, o un perro, o un gato viejo? Pues lo primero, el carácter, el carácter ya le tiene definido. Si yo adopto un gatito, o un perro, cuando crezca, ¿qué va a ser? Va a ser muy sociable, va a ser muy nervioso. Bueno, un viejito ya sabes cómo va a ser. Ya lo vamos a saber. El tamaño ya sabes cómo va a ser también, porque igual adoptas a un... Yo estás a la protectora y te dicen, va una familia y dice, este perro va a crecer mucho, y dices tú, pues no, yo creo que no. Y te vienen a los tres meses, y es un perro así de grande. Porque claro, lo ha recogido de cachorrín, y no sabes ni su padre, ni quién es su madre. Ya sabemos cómo va a ser el tamaño, sabemos el carácter, sabemos el tamaño. ¿Qué nos va a demandar, por otra parte? Bueno, pues a lo mejor unos pequeños cuidados más, de salud, tener más cuidado con él. También, si es un perro, va a demandar menos paseos, que hay que sacarle de paseo, pero los paseos van a ser más cortos, va a ser más tranquilo, no va a querer estar todo el día por la calle, como un cachorro, que al cachorro le tenemos que sacar, aunque solo sea que haga sus necesidades, cuatro o cinco veces al día. Y un perro mayor, cuando le sacamos un par de ellas, le va a bastar. Entonces, bueno, sobre todo, que son mucho más difíciles de adoptar, tanto los perros como los gatos más viejitos, y desde aquí, pues hacer un llamamiento a la gente que hay muchísima, que tiene mucha sensibilidad con los animales, que es de verdad un doble favor adoptar un abuelete. Vamos a darle una segunda oportunidad a esos abueletes que han sido abandonados. Y vamos a hacer también un balance de Animalejos desde 2021, porque habéis recogido una cantidad gigantesca. Mira, tengo aquí mi chuletilla, para que no se me haya olvidado ninguno. Pues fíjate, si decimos que en España se abandonan toda esa cantidad de animales, en el 2021, en Animalejos, hemos recogido 52 perros. Estamos hablando de nosotros, que somos una pequeña protectora, que actuamos en una pequeña parte de España. Fíjate, 52 perros y 48 gatos. Hemos recogido en 2021. Bueno, eso es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que hemos dado una adopción, 60 perros y 40 gatos. Hemos dado, fíjate, 8 perros más de los que hemos recogido. Claro, lógicamente, tenemos perros de otros años. Y desgraciadamente, nos han fallecido 10 gatos y un perro. O sea, fíjate qué diferencia, 10 veces más, o sea, 10 gatos y un perro. ¿Por qué? Los gatos, cuando los recogemos, normalmente es porque están muy enfermos. Muy malitos. Los gatos son muy ariscos, los que viven en la calle son gatos ferales, que se llama la palabra técnica, que son gatos que no se dejan tocar, son gatos que no son sociables. Entonces, cuando recoges a un gato de estos, es porque está muy, muy, muy enfermo. Entonces, muchas veces es muy difícil recuperarles, tanto física como psicológicamente, como para que se atén a una casa. Luego, la verdad que también son muy agradecidos. En el momento que les das cariño, ellos se sienten bien, no tienen el estrés, porque imagínate un gato viviendo en la calle que está en tensión todo el día, que a ver si alguien me ataca, a ver qué como, a ver qué bebo, a ver dónde duermo esta noche, a ver si no me muero de frío. Y en el momento que tienes esas necesidades, nos pasa como a nosotros, en el momento que tienes esas necesidades cubiertas, el animal se relaja y pasan a ser súper sociables. Y luego, mira, ya como balance, el concepto final, en Animal Ejord, ya vamos trabajando desde 2013, y desde 2013 hemos recogido 958 animales, que ya son. Una barbaridad. Una barbaridad. Ojalá os quedaseis sin animales. Yo siempre digo que el objetivo final es cerrar las protectoras, ¿no? Que no existiéramos, que dejáramos, nos convirtiéramos en un club de amigos de los animales, que saliéramos a pasear con nuestros perros y que nos tomáramos un café charlando de nuestros gatos. Eso sería la utopía. Difícil conseguirlo en este 2022, ¿por qué no vamos a soñar? Pero lo que sí que está a nuestro alcance es precisamente ese mensaje con el que comenzábamos la sección de no regalar mascotas, que no son un juguete, que son seres vivos y que necesitan todo el cariño, todos los cuidados necesarios para su desarrollo. El único juguete que tenemos que regalar es aquí a nuestro amigo Manolito. A Manolito, a esos podemos llegar las casas que no nos van a dar guerras ni necesidades ni nada de eso. José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la labor que realizáis. Gracias a vosotros por darnos esta ventana para hablar a la sociedad segoviana y desde aquí felicitaros el año a todo el equipo de La 8, de Segovia, de Castilla y León y felicitar a todos los amantes de los animales y a toda la gente que colabora con nosotros en Animalejos, que es mucha y sin ellos, sin todos los voluntarios y todas las casas colaboradoras y toda la gente que adoptan animales, nuestra labor sería imposible. Pues hacemos extensible esa felicitación y nosotros nos vamos a ir rápidamente ahora a un spot publicitario y a la vuelta les tengo preparada una sorpresa. Euromaster La Unión Expertos en neumáticos y mecánica rápida Mantenimiento integral del vehículo Revisión oficial Autodiagnosis Pre-ITV Alineaciones Mecánica en general Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad Euromaster La Unión en manos de expertos Os deseamos unas felices fiestas Por segundo año consecutivo este 2021 ha estado marcado por el coronavirus y por la vacunación una muy buena noticia pero nosotros desde aquí desde 8 Magazine a través de nuestra compañera Verónica González hemos querido recopilar algunos de los mejores momentos que nos ha dejado este 2021 todas esas actividades culturales que a pesar de la pandemia hemos podido desarrollar con estos mejores momentos de este año nosotros nos despedimos les deseamos muy buena salida y entrada del año y nosotros nos volvemos a ver el año que viene el lunes a partir de las 4 y 5 como siempre aquí disfruten de estos días y mucha precaución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos venido hasta Carpetaña a uno de los dos circuitos de cars que hay en toda la provincia de Segovia estamos precisamente con Javier ¿qué tal? Bien encantado Cuéntanos un poquito ¿qué características tiene este circuito? Bueno pues es un circuito de competición homologado para competición y consta de cuatro variantes que se puede hacer en sentido normal o inverso Un circuito que como decíamos es oficial pero también puede venir una familia también puede venir un grupo de amigos a disfrutar Sí, sí aquí se compaginan digamos dos secciones la que es la puramente deportiva y entre comillas profesional para deportistas y luego de ocio realmente nuestra fuerte y nuestro negocio es el ocio el alquiler de los cars tanto para niños pequeños familias despedidas de solteros grupos de amigos celebraciones de empresas y demás La línea de trabajo menos conocida en la que lleva trabajando durante los últimos cinco años una manera de generar ambientes transformar espacios amante de la pintura Borondo dice de ella que se le queda limitada fruto de ese querer más nace hereditas un viaje de emociones para el espectador Lo que llaman ahora experiencias inmersivas que no me acaba tanto de gustar como término pero que invita a vivir una experiencia algo más allá de lo contemplativo sino dentro de lo emotivo y a su vez añadir un poco mi poética a la poética de la historia del lugar y contar algo más Un lugar escogido con cuidado y mimo el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente Está de alguna manera encubando otro edificio anterior que es ese Palacio de Enrique IV construyendo de alguna manera algo para un futuro en su momento hace 30 años que de repente ya de alguna manera se ha convertido en pasado porque incluso el sistema expositivo es un sistema que de alguna manera es no digo arcaíboco pero quizás algo ya retrógrado Recuperar esa esencia transformada durante años una metamorfosis con un referente el Palacio de la Reina Juana A través de ese palacio me he cogido un poco una idea de cómo podía haber sido esto en su momento y de alguna manera sacar a la luz algunos elementos de ese patrimonio también desaparecido Una muestra que lejos de ser novedosa el artista lo entiende como todo lo contrario una vuelta al pasado Es una modalidad de trabajo artístico antigua en realidad todo en el medioevo en el renacimiento o en el barroco había más esa intención de generar espacios espacios a veces públicos a veces no trabajar en equipo también esto es gracias a un equipo con el que de alguna manera gestionamos todo y construimos a través de un poco materializamos esas ideas mías de la luz y construimos en la luz Amén. Es un día que estábamos esperando, como bien dices, hace 22 meses. Es un día especial, es un día que van a volver a funcionar las fuentes de mi niñez, las fuentes de nuestra historia, las fuentes de Felipe V. Prácticamente dos años sin ver las fuentes del Palacio así, en funcionamiento. No solo la crisis del coronavirus nos privó de ellas durante toda la temporada pasada, sino que también la sequía de 2019, junto con el incendio de la granja, completan estos 22 meses sin ellas. En esta ocasión, y como uno de los días grandes y extraordinarios, coincidiendo con el Día de San Fernando, se pusieron en funcionamiento siete de las fuentes, como manda la tradición, la primera de ellas, la selva. Dos centenares de personas que estaban ansiosos de poderlas ver correr de nuevo. Desde luego, muchas ganas ya de estar por aquí y volverlo a ver funcionar. Dicen que hasta 22 meses han pasado desde la última vez, muchísimo tiempo para dejar de contemplar estas maravillas. Por lo menos, y más, pues mirando también por el pueblo, por la gente que viene a ver esto, para la restauración del pueblo que vive de ello. Y aunque los hay que repiten... He venido más veces, pero con muchísima gente, con miles de personas. Imposible como hoy, nunca. Y hemos venido varias veces, pero como hoy creo que no las vamos a volver a ver en mucho tiempo. Verdaderos privilegiados de poderlas ver tan de cerca y sin apenas gente. Hasta que no he entrado aquí no me he dado cuenta de que estaba viviendo un momento histórico, porque yo siempre lo he visto desde los callejones de atrás, porque siempre hay miles de personas. Entonces vamos a ser muy pocos los privilegiados, no solo segovianos, sino españoles en general, que tengamos la suerte de vivir este día. Yo me siento privilegiada, pero me da un poquito de pena que no pueda disfrutar más gente también. Pero bueno, ya tendrán tiempo. Esto va a seguir aquí. Pues esta es una de las más bonitas. Esta es una de las más bonitas, una de las más impresionantes de la fama, que será la última por el chorro tan grande que tiene. Pero esta es una de las fuentes más bonitas que hay. Es que es muy difícil, porque cada una tiene su puntito. A mí la que hemos visto anteriormente me encanta cuando abre, me gusta muchísimo. Y esta es una pasada. Hasta el momento yo creo que esta, porque me parece espectacular. Imposible quedarse solo con una. Por eso los pocos que pudieron estar allí lanzan un mensaje. Yo vivimos aquí cerquita, hemos venido varias veces y vendré muchísimas veces más. Os animo a todos a que vengáis a verlo, porque la verdad es que es una pasada y poderlo disfrutar así es un privilegio. Así fue como se inició la temporada de fuentes en el Palacio de la Granja. Por tercera vez este año, la primera fue el 30 de mayo con motivo de San Fernando, la segunda el 25 de julio con motivo de Santiago y hoy 25 de agosto con motivo del patrón de la granja San Luis, abuelo de Felipe V, se han podido correr las fuentes. Se está haciendo durante dos horas un recorrido con aforo limitado, 577 personas y uso obligatorio de mascarilla. Es la tercera sesión ya, muy cerquita del cierre de la temporada, que será el próximo sábado con el encendido de la fuente Los Baños de Diana. La verdad que el equipo que hace funcionar las fuentes es una empresa externa, este servicio está externalizado de hace años y es un equipo que está sobradamente preparado. Hay un director que es de patrimonio nacional, que es el que un poco lleva las órdenes del equipo en cuestión, pero todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Empezamos por la fuente que tenemos a nuestra espalda, que es la selva, funcionará 5 o 7 minutos y de aquí nos desplazaremos a la siguiente, la carga de caballos que está en el parterre de Palacio y sucesivamente hasta completarles los 7 juegos que tenemos para hoy. Un recorrido de 7, si te preguntara tú que estás tan cerca de ellas siempre, ¿con cuál te quedarías? Hombre, sin duda, en fin, hay gente que le gusta más unas que otras por la aparatosidad que tienen las aguas, pero yo me quedo con la fama por la espectacular del chorro y sobre todo las ranas, que es la que tiene el juego de agua más espectacular. Esta es la fuente del canastillo, que era una forma de mostrar como si fuese una mesa, que en vez de tener alimentos, pues tenía agua y se va esparciendo por toda la mesa para los comensales, que era la corte del rey Felipe V, que fue el que mandó construir estos jardines. ¿Me deja de sorprender año tras año? Pues no me deja. Y este año me ha alegrado más porque es que lo han hecho más tiempo, me han estado más tiempo y me ha encantado. Bueno, Jaime, cuéntanos, sé que eres un experto en correr las fuentes, así que cuéntanos hasta ahora lo que has visto. Bueno, pues yo he visto que las fuentes estas se crearon en el siglo XVII, XVIII, por ahí, y fueron una pasada cuando se crearon, porque era lo mejor del mundo que había hidráulico de estas cosas. Lo más importante es que no hay nada de mecánica, o sea, es todo natural, es por gravedad y no hay ni bombas de agua ni ningún artilugio electromecánico. Están avisando que nos vamos a mojar, así que no nos tendremos que mover porque el agua llega... El mismo de la época que se construyeron, el mismo. Baja por su propio peso, desde el estanque del mar, y se abren las llaves y funciona la fuente. ¿Es el mismo en cada fuente o va variando? El mismo, el mismo. Son llaves, son diferentes llaves, pero es el mismo funcionamiento en todas. El mismo, el mismo. El mismo. Son llaves, son diferentes llaves, son diferentes llaves y son diferentes llaves. Esta gran piedra de 12.000 kilos nos da la bienvenida a esta exposición en la Casa de la Moneda que nos invita a descubrir el lenguaje milenario de las rocas. Traspasada la gran roca, Nú Díaz nos invita a observar las texturas, volúmenes y sonidos de las piedras a través de sus metáforas visuales, obras que presenta en diferentes técnicas y soportes desde la piedra como elemento central hasta la madera o el metal que transforma en piezas creadas expresamente para este espacio de la Casa de Moneda. Aquí tenemos los observadores del tiempo que son dos piezas fantásticas de piedra con las que se construyó la Casa de la Moneda en su tiempo y que las hemos recuperado y son las memorias de este lugar y los observadores del tiempo, de la historia. El dorado sabéis que es un color cósmico, es un color que simboliza la eternidad, simboliza también la riqueza, la abundancia de las personas. Y en esta muestra, especialmente, es la tercera de lo que dicen las piedras, era muy importante este metal porque estamos en la Casa de la Moneda. Entonces, también inmortalizar las cosas, inmortalizar esa historia de las monedas, inmortalizar el granito, inmortalizar también las personas y las piedras fundamentalmente que han estado ahí siglos y siglos. La muestra es todo un homenaje a la Casa de la Moneda y a los paisajes segovianos que la rodean, a los campos de trigo. Una pieza especial para este lugar, porque estáis rodeados de trigo en Segovia y en Castilla, por supuesto, y en este caso es una pieza que tiene 361 cubitos que representan el trigo en todas las estaciones. Tiene una variable desde el barbecho hasta el trigo verde, las amapolas, los campos que están en verdeo, el trigo cuando está dorándose y hasta el final, cuando ya se recoge, que tiene otro color. Montar en canoa siempre es un buen plan, pero es que además, si lo hacemos con este buen tiempo y en un lugar tan privilegiado como este, pues suma todavía más puntos. Estamos precisamente en San Miguel de Bernouille para realizar una de las actividades más populares. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Cuéntanos, es una de las actividades más demandadas, la de poder realizar este recorrido en una canoa. Sí, la verdad es que aquí en San Miguel, pues ahora en temporada estival, pues es mucha la gente que quiere venir a practicar canoa por las hoces del río Duratón, en la zona más septentrional que es donde nos encontramos ahora. Canoa, pero también tenéis otro tipo de embarcaciones. Sí, la actividad estrella es hacer canoa, pero también se puede hacer pádel sur, se pueden coger hidropedales con tobogán, ya que el baño está permitido a lo largo de todo el río y ahora en esta temporada, pues un poquito de deporte, con un poquito de baño, pues es un plan perfecto. A la llamada de la campana y con el pasajeros al tren, comienzan los pies del Castillo de Coca, un recorrido como nunca antes habrán visto. El medio de transporte elegido, este, un tren turístico. El recorrido es más que el castillo. El castillo, pasamos por él porque hay una visita guiada adentro, entonces el castillo se puede visitar aparte. Pero lo que vemos es, pues desde Torre San Nicolás, muralla en la Puerta de la Villa, la cruz que hay en la Cruz del Arco de la Villa también, que esa está bien muy bonita para ver, la Plaza Mayor, la Estatua de Teodosio. Pero yo, para mí, el encanto que tiene es que cuando viene la gente de la zona sur de España, entran por las carreteras que son Santius y Nava de la Asunción, no entran por la vista tan preciosa que tenemos desde la carretera de Navas de Oro y Fuente del Olmo. Esa es una vista que vemos de la Torre de San Nicolás, preciosa, desde abajo, desde el río Oresma. Cruzamos el río Oresma, vemos la Fuente de los Cinco Caños. Una vez abierta la puerta del santuario... Pilar del Río, auxiliar administrativa de atención primaria, Elsa Ruiz, enfermera, José García Berzal, jefe de mantenimiento, Elías Sacristán, celador, y José Joaquín Cortina Gómez, médico intensivista. Quiero que estas primeras palabras sean de agradecimiento por la Real Confradía de Nuestra Señora Virgen de la Fuente de Irla, para la ciudad de Segovia, que nos ha considerado merecedores de esta distinción. Como sanitario, nuestro trabajo ha sido lucha por la vida, por aliviar y por devolver la esperanza a momentos inciertos. Hubo desalientos, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos. ¡Gracias! En plena temporada de Vendimia nos hemos acercado hasta la finca Pago de Carraovejas, donde se vendimian distintas variedades de uva. Estamos entre uvas de tempranillo en la Cuesta de las Liebres, una finca en la que cada año una plantilla habitual fija de trabajadores recoge hasta 1.200 kilos de uva por persona y día. La fe y el amor registrados en el alma humana pueden salvar la vida y renacer hacia otro horizonte de hermandad, armonía y plenitud. Hoy, como cada 24 de octubre, aquí, en la ciudad de Segovia, entramos por el azotejo, a los bellos rincones, calles y plazas de la apreciada ciudad, atravesando la mejor antesala que podamos soñar, el acueducto. Admiramos el Jardín de las Delicias del Bosco como si estuviéramos en el Museo del Prado, pero hoy esta obra está más cerca de nosotros, en el Paseo del Salón, y la disfrutamos de una manera diferente, al aire libre, complementadas por paneles explicativos bilingües. ¡Gracias! ¡Gracias!